Hola chicas, acá estamos con un nuevo unboxing, estamos nos encontramos con el unboxing de la campaña 01-2023 de Violeta Cosmetics Bueno, vamos a comenzar, recibí dos cajas de tamaño, son enormes Bueno, tenía por acá la boleta, acá está, les voy a comentar que tuve tres faltantes que fue el colgante para celular en color línea, el untador x3, dicen coles, dicen y un tarro de galletitas, me faltó, les muestro así que bueno, espero que la clienta les quiera igual Bueno, vamos a comenzar, voy a correr acá En esta primera caja me encuentro una manga decoradora de la línea de Star Cuisine me llegó en el tono violeta Es bonita, chicas, yo no sabía que era de tan buena calidad Voy a apoyar todo acá Después recibí estas jarras de plástico El plástico está bien, bastante durito, es igual que las otras jarritas que salieron Esta es en color magenta me parece que era Después otra clienta me encargó una botella de agua Esta es en el tono flora Esta es linda, miren qué bonita Es media blandita también, pero está bonita Acá tengo otra manga decoradora También el mismo color me llegó Después acá una clienta me encargó esta ensaladera de acrílico Chicas, es hermosa, digan mejor que no la puedo abrir Pero miren, para que se den mi vida Es hermoso y con su respectiva cucharada También De muy buena calidad Y el vestido de gran besito Bueno, lo vamos a dejar acá Tenemos folletería Pauniones Lo que yo no sabía es que Laura nunca vino así En folletito No sabía El buenas noticias Y esta oportunidad única Que es para darles a nuestras clientas Con inscribidos Tengo una clienta me encargó El perfume Coutet Este es el que es un monio El frasco Debe ser re lindo Yo después les voy a dejar igual Como siempre todas las cosas Otra clienta me encargó Un organizador de zapato en color gris Y este si no me equivoco tengo dos más Pero está en la segunda parte Me encargaron Una mantequera en color verde Y aparte es súper duro Me encargaron Un Creo que esto era un sellabolsa Porque está todo en inglés Lástima que no les mostré en línea Pero Yo tengo uno Y lo uso Bueno A ver si lo puedo sacar Ya igualmente ya lo deben conocer Que es para sellar bolsas Lo dejamos así Otra clienta me encargó Una crema para el tomado Aceite de almendras y aloe vera Esta es de Si no me equivoco Es de 400 mililitros Me parece Esto me lo encargué para mí Este mate Es hermoso Es un mante Diamond color rosa Lo vamos a ver Chicas Es súper duro Y de muy buena calidad Lo que sí noté es que es súper pesado Pero es hermoso Este mate Es hermoso No voy a lo haré usar Es súper lindo Me encantó Después otra clienta Me encargó Dos cremas De la niña Doctor Sivo Me encargó Un tratamiento reductor Para piernas y adómen Con variles Ayuda a mejorar La apariencia de la piel Aún en zonas Con varices El Trae 250 gramos No Después No dice más nada Y Recibí Dos revistas De la campaña 03-2023 Me encargué El suero De agua de rosas Hidrata e ilumina Piles apagados Intentibles Testeado dermatológicamente Bueno Es hipolergénico Curitifree Y vegano Vamos a abrir Yo de los otros Demos no me encargué Porque Generalmente Eso mucho no vendo Yo vendo más Lo que es Que nada Por Pedido O sea No encargo nada Así que bueno Esto me lo encargué Más que nada Para mí Yo uso mucho suero Si queremos comentar O cuando sale Algún tratamiento De algún perfume Me no perdonar Después A una chica Me encargo Una de U Colonia 3 for women 120 mililitros Es Cruelty free Y vegana También Que ya lo estuve Chusmeando Y que después Voy a hacer Alguna Respetita Algún helado Casero Estos moldes Para helado Me los ponen Color rosa Y yo decía Cómo Los ponía Y no sabía Que se podían Encastrar Miren Yo los tengo Así armaditos Les voy Quiero mostrar Hay que Miren Muy bonito Y estos son Se podrían decir Los palitos Vienen con Cari Con diseño Ahí yo Uno que había sacado Venía con Cari No sé si ahí Lo pueden ver Así que bueno Y en otra casa Tengo Una clienta Que me encargó Dos jarras Una en color verde Y una en color azul Para que vean Acá están Vosotros Dos organizadores De zapatos En color gris Que eran Del otro pedido Por una señora Me encargó Tres Tengo otra jarra En color magenta Si mal no me equivoco Así decíamos La revista Y Bueno Acá tengo Los tapes Este Tengo El de hierba El azúcar Y La clienta Me pidió En galletitas Así que bueno Nada Estos son Los dos Tarros Que me llegaron Así que bueno Chicas Este Ha sido Todo Un unboxing Y Nos vamos En otra Campaña Saludes Treg Treg Treg